Secreto a gozos Gretel, la hija del alcalde, era muy curiosa. Quería saberlo todo, pero no sabía guardar un secreto. ¿Qué hablabas con el gobernador? Le preguntó a su padre después de intentar escuchar una larga conversación entre los dos hombres. Estábamos hablando sobre el gran reloj que mañana a las 12 vamos a colocar en el ayuntamiento. Pero es un secreto y no debe divulgarlo. Gretel prometió callar, pero a las 12 del día siguiente estaba en la plaza con todas sus compañeras de la escuela para ver cómo colocaban el reloj en el ayuntamiento. Sin embargo, grande fue su sorpresa al ver que tal reloj no existía. El alcalde quiso dar una lección a su hija y en verdad fue dura, pues las niñas del pueblo estuvieron mofándose de ella durante varios años. Eso sí, le sirvió para saber callar a tiempo.